Hola, yo quiero hacer el uso de la voz, siendo parte de la Comisión de Anticorrupción, puedo decirle a los compañeros diputados que tanto fuimos convocados por medio, también de los medios digitales, lo pudimos ver en nuestra página, se anunció, estuvimos en una sesión anterior también donde ya sabíamos que iban a presentarse las ternas, que íbamos a conocer los perfiles, pero independientemente de lo que podamos ver en documentos, yo de viva voz les puedo decir que me tocó ser parte de la entrevista de cada una de las personas que están aquí, mujeres y hombres también, que tienen esa capacidad y que no solamente podemos ver en documentación su currículum, porque ellos hablaron, y podemos verlo en los videos grabados en la página del Congreso, donde ellos hablaron de inicio, todos dieron parte de su currículum, de su experiencia, y también hablaron sobre todo de el porqué y cómo iban a desarrollar su labor como magistrados en el caso de ser electos. Entonces, también los invito, compañeros, a que para las próximas, que de verdad se sumen y que generen sus preguntas y que estén ahí participando. También eso es parte de que, como bien dijo hace un momento nuestro diputado presidente Jorge Sané, es parte de nuestra responsabilidad como diputados. Muchas gracias.